Hay algo más lindo, lejos de la Argentina, Ángel de Brito se sinceró con sus seguidores. El famoso periodista realizó una particular reflexión. El pasado jueves, Laura Uffal reveló en su sitio web que Ángel de Brito iba a ausentarse unos días de la pantalla de América Televisión, ya que se tomaba unas vacaciones. Uffal también contó que el ex jurado de SoMach, la academia, emprendía este viaje, junto a su íntima amiga y compañera de Lam, Andrea Taboada. Asimismo, la conductora de Gossip reveló quién ocuparía el lugar de Ángel de Brito en la pantalla de Lam. El programa de este jueves lo conducirá Janina Latorre, quien ya tuvo antes su experiencia al frente de Lam, y por hoy habrá dos angelitas de reemplazo. Por su parte, el exitoso periodista, comenzó a tener una gran interacción con sus fanáticos de Instagram, a los cuales, los mantiene al tanto de su viaje. Acá tempranito, arrancando las vacaciones. No les dije que me iba. Ahora les voy a ir mostrando un poco. Tengo muchas sorpresas para compartir, comentó desde el aeropuerto de E6 a la figura de América Televisión. En sus últimas publicaciones, Ángel de Brito mostró hermosas postales de su estadía en Italia, más precisamente en Milán. Cabe mencionar que este será uno de los destinos, ya que todo indicaría que el conductor y Andrea visitarán varios países de Europa. De Brito comparte su día a día en Milán con sus followers. Vacaciones para mí, escribió el ex conductor de Los Ángeles de la Mañana, junto a los hashtags, Almohadilla Playa, Almohadilla Ciudad, Almohadilla Amigos. En otro posteo, Ángel de Brito manifestó, primer día en Milán, ¿qué lugares me recomiendan? A juzgar por las imágenes, el presentador está pasándola muy bien, a tal punto que en otra de sus publicaciones se sinceró con sus fanáticos. Hay algo más lindo que viajar con amigos, vivir sin horarios, comer, dormir y caminar cuando el cuerpo pide. Punto Yanina agarró el mando de Lam. Mientras Ángel de Brito disfruta de sus vacaciones junto a Taboada, la torre se hizo cargo del ciclo de Chimentos de América Televisión. Bienvenidos a Lam, sin Ángel, con Yanina y con todas las chicas, señaló a las panelistas, haciendo el programa. Tengo dos angelitas invitadas. Una me quiere, la otra no lo sé, pero ya lo vamos a comprobar, inició Yanina. Josefina Pozo, gracias por venir, y Carolina Valdini, mi amiga de la infancia, sé que sos tímida, pero vamos a poder.